y voy a abrir este blog más del día de hoy les voy a mostrar lo que estamos haciendo me cierro vean el piso que está es un desastre en el cuarto de isis volvimos a vaciar el closet porque aquí ahora vamos a hacer la zapatera vamos a poner la madera de arriba la madera que va arriba y aquí aquí ya me había puesto un palito que yo no lo había comprado por ahí lo había comprado por acá pero no dio entonces él lo puso aquí pero no puede estar ahí porque entonces los trajes largos no caen solo lo quitamos y aquí van los zapatos luego les muestro cómo va a quedar ahí estamos porque haya acomodado todo esto se llenaba de polvo se llenaba de polvo bueno yo voy a pintar el pelo en lo que Ramón hace esto miren el reguero que tiene en el pasillo de herramientas y de cosas miren esto no le gusta estar encerrado y este es el resultado final del closet de Isis aquí se pusieron los zapatos los trajes pensaba comprar más cajones de estos así para meterle las cosas que tengo en este que voy a hacer una opción pero ella me dijo que no que se los dejara ahí entonces aquí así está voy a comprar comida y voy a comprar comida porque ok ahora sí ahora sí porque no mentira voy a comprar comida porque es tarde estaba haciendo cosas y tenemos hambre y no y que íbamos a comprar este almuerzo en realidad pues que no terminé cocinando yo porque Ramón la persona que venía a buscar la lavadora y la secadora viejas bueno las que teníamos antes nosotros y venía a buscarlas y Ramón estaba en un disco y tenía que llegar a casa les prometo que es el no no es el segundo yo prometí que era el segundo pero pero no me acordé que ahorita me he combinado una con un café miren esto miren esto donde se pone Ramón te están felicitando por lo bien que te quedó la pileta lo bien que la diseñaste como es yo la encontré yo la encontré en pinterest y le dije a Ramón yo quiero esto como yo sé que eres bueno haciéndolo pues todo lo que veo así como es a ti te queda bueno el café lo que no te queda es lo que no lo que no dejo es que le eches azúcar y no es porque no crea en ti es que yo con el azúcar soy bien no puedo tener mucha ni tener poquita como que en su punto eso sí pero sí le queda bien el café pues sí este la idea de de hacer el la pileta así yo la conseguí de a en pinterest ya sabes que hay muchos DIY en pinterest entonces pues nada es cuestión de adaptarla yo la busqué me gustó le pregunté a Ramón si se podía adaptarla a nuestra a nuestro laundry y pues obviamente me busco ideas y sí lo pudimos hacer acá en la pileta de nosotros lo único que no se pudo hacer era que esa la idea original tenía como la moldura que Ramón colocó era hecha con una madera y esta madera aquí en Puerto Rico por lo menos un tipo de no la consiguió y eso tienes que para hacerla crearla tienes que tener una máquina específica una herramienta sí eso le llaman trim board o algo así pero aquí no lo venden para crear ese se podía pedir pero es que no vale la pena se podía pedirle en Amazon pero valía como 20 dólares el joyo y lo que necesitaba era entonces pues está ahí pues Ramón lo que hizo fue que compró una pero me gustó así más como que sí yo les voy a colocar todos los detalles de cuánto me diera me diera los paneles y y eso como hizo el relieve que le hizo a la madera para que sobre saliera todo eso se lo voy a colocar si les interesa a ustedes crear algo igual pero sí vieron es que la verdad es que yo pensé en que pusiéramos ahí un gabinete normal un gabinete pequeño entonces poner un fregadero pequeño pero yo baño ahí a Loki y mira cómo me mira porque sabe que estoy hablando de él ¿verdad Loki? mamá te va el niño yo no sé si él que él es loco o yo soy la loca entonces pues no podía poner un fregadero pequeño porque Loki es un Yorkie grande y fuerte ¿verdad Loki? ay tú eres tan hermoso tú eres tan hermoso y pues entonces seguí buscando y buscando y buscando y buscando y lo que yo no encuentro es porque no existe porque cuando me propongo algo lo consigo buscarlo y buscarlo y lo consigo entonces pues conseguí esa idea y le envié a mi marido por mensaje pues me acuerdo se dice y lo compren y eso fue así fue tenemos una lista larga de cosas que hacer todavía pero yo creo que lo más pesado yo creo que esta pandemia con estas cosas nosotros lo hemos hecho pero es que Ramón la verdad es que si no no puedes salir por ahí todos los fines de semana es el lujo de salir por la calle lo que hemos hecho es que el dinero el dinero que normalmente uno gasta saliendo los fines de semana y cosas así pues se lo hemos invertido a la casa en detalles porque no son cosas de construcción lo digo que tenemos lo hicimos eso ya la cambiamos el laundry la gala pero si uno se pone a sumar y restar si se ha gastado bastante la secadora la cambiamos a gas así después de cambiamos los tres tres enseres los enseres se había dañado los aires el cuarto de Izzy que yo estaba loca por meterle mano de ustedes no tienen idea la tengo amenazada y sentenciada y todavía me falta porque le tuve que comprar unas cortinas le quiero comprar unas cortinas le quiero comprar un espejo de estos largos que uno se puede mirar pues cuanto ya no como ya no tiene closet y los closet son en cristal déjenme acomodarme este cabello que tengo aquí un espejo largo para que ya se pueda mirar en el espejo le quiero comprar pero eso se lo consigo en marcha al barato unas cortinas como les dije y y una ropa de cama ella tiene varias vistas en chin lo que pasa es que la ropa de cama de chin de chin o chin chin, chin, chin no sé la ropa de cama de ahí tiene buena review lo que sucede es que hay que comprarle como como yo le diría una guata pero yo no sé ustedes allá en el anajito le decimos como que lo de adentro como un cover que va adentro porque es como el confort te viene vacío no tiene no es así como esponja esponjoso entonces eso hay que comprarse la parte y aquí donde yo lo consigo es en Ikea y ustedes saben que Ikea está pide las cosas hoy te llegan que no sé ah, se tardaron un mes que pedí ay, 500 años exagerado se tardó yo lo pedí el 23 de noviembre un mes el 23 de noviembre yo pedí las cosas ¿saltó un mes? casi, casi, casi un mes mentira el 10 de noviembre el 23 de noviembre no recuerdo no recuerdo la verdad pues la verdad es que no o sea se va a tardar un montón y en llegarme la cuestión esa porque la he buscado en Amazon y no en Amazon la tienen pero entonces es como que la venda son personas que las compran y las revenden de Ikea y la venden como que más caro me termino este café mañana quiero terminarlo ¿qué? ¿qué quieres terminarlo mañana? mi oficina no termina la oficina de Ramón en un futuro también cuando lo encuentre porque tengo la idea aquí pero sé que existe y sé que lo he visto pero es en marcha y ustedes saben que en marcha no todo el tiempo están las cosas ¿qué idea de él? quiero comprar un avión en hierro compramos de verdad no mi amor pero puedo comprar en hierro en marcha eso es de pared o en madera no es un cuadro no sé si ustedes me entenderán porque para la pileta no me entendían hasta que vieron hasta que vieron lo que yo decía me creyeron que no lo visualizaban hasta que lo vieron así que lo he bufiado bueno no le dijeron bufiado quedó bien vienen aviones de esos no quieren un Mustang vienen de Ford no porque yo le digo eso vamos a poner un avión y yo quiero un Ford pues búscalo y te lo pago pero si si lo vas a buscar pero entonces yo te busco lo que yo sé lo que yo sé lo que tú tienes idea tienes que buscarlo tú y te lo compro y te lo compro y te lo compro y te lo compro algo así algo de avión para ponérselo allá atrás en la pared que está atrás donde tengo el cuadro que el cuadro era para mi baño donde el test ahí lo puse ahí mientras si consigo si no consigo nada pues se queda el cuadro si consigo pues el cuadro y ya para mi baño Tomá que yo creo que no lo caliente mucho ¿Quieres una dona? ¿Otra? nos cogemos en la mitad o una galleta ¿qué prefieres? ¿por qué? una donita ya no habían donas miren esto me tocó alguien por ahí se las robó las que quedaron ya las donas no las comimos bien comida bien rápido nunca nunca no las comimos tan rápido bueno está bien está bien pero yo comí un montón ¿eso está que tú quieres? no eso no es lo que yo digo eso no ¿tú quieres para jugar? no bien para ponerle una pared ¿qué tú quieres aquí? también también me voy a hacer ejercicio para terminar el lado bueno yo me voy a poner a editar videos este 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 día estos días han sido yo espero yo espero yo espero este jueves jueves viernes sábado y domingo cambiar vamos a cambiar al de escenografía y grabarle cosas diferentes que no nos vean aquí sentados y mirando con el traje que Ramón dice que parezco de trabajo en en Swiss and Cape pero es más rico este traje como esos trajes que te trae de por todos lados para él le gusta a Swiss and Cape así que si alguien si trabaja en Swiss and Cape no estamos a mí me encanta Swiss and Cape Swiss and Cape así que los veo bye